La ley de fortalecimiento para la lucha contra el contrabando fue observada en primera instancia por Evo Morales. Volvió a la Asamblea, tuvo algunas modificaciones el día de ayer y nuevamente fue aprobada. En Asamblea Legislativa, el debate se centró en las observaciones hechas por el órgano ejecutivo a la ley de fortalecimiento de lucha contra el contrabando. Las Fuerzas Armadas podrán irrumpir en municipios aledaños, a las zonas fronterizas donde se comete ese delito. Significa esto, para que lo entienda bien la población, que cuando los efectivos de las Fuerzas Armadas que están luchando contra el contrabando sean atacados con armas de fuego, ellos podrán responder con armas de fuego. La norma fue sancionada el pasado 5 de abril en medio de críticas de gremiales y transportistas, quienes se sienten amenazados en su actividad. No, de ninguna manera, se está abriendo la puerta a que se haga un uso indiscriminado de este tipo de instrumentos y de herramientas. Con dicha normativa, policías y militares usarán armas letales para combatir el contrabando en la franja fronteriza, que comprende 50 kilómetros al interior del territorio nacional. Con relación justamente a las observaciones, es el área en la cual se va a poder aplicar esta normativa. Tiene que ver justamente con zonas de seguridad fronteriza y lo que se ha incorporado ahora son municipios y territorios aledaños a esa zona de seguridad fronteriza. La iniciativa surgió después de que dos sargentos que resguardaban a la unidad de control adonero fueron asesinados por certeros disparos en la localidad de Zabaya, en Oruro. Esto ocurrió el 11 de marzo.